¿Vale? No perdí el oro. Se quedó aquí. Y consigue... ¡Au! ¡Vale! Cuando va a ser la línea amarilla, la línea de animales. ¿Vale? Dos conmados. La misma norma. La defensa cuenta dos segundos. Si se cae, se lo va a colomar otro. Vale. ¿Vale? 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 Quédate para mí. Quédate para mí. La primera порana, la leche nos ala. V Ba%a maiorismos. Stop poderla. ¿Vale? ¡No podemos hacer unas empresas Балate los Estados Unidos? ¡No te sufríen! ¡No! ¡Aquí estábamos! ¡Nos volamos! ¡Bien! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Eyala! ¡Eyala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!